Las aparentes aguas mansas de la desembocadura de la Chepona en Playa El Espino se convirtieron en el último respiro de vida para José Santos Viera de 18 años de edad, quien murió cuando la lancha pesquera en que se conducía volcó. Sí, nosotros como Curroja Salvadoreña nos notificaron la gente de protección civil local de lo que es Zamuria, Jucuarán, nos notificaron ayer que nos hiciéramos presentes a la búsqueda del cadáver de una persona que tuvo problemas cuando iba ingresando en una lancha con otro compañero y luego ellos tuvieron el percance y se ahogó una persona en lo que es el sector de los conventos del lugar de Zamuria, tiene 18 años la persona que se ahogó. Según especula el jefe de guardavidas, el oleaje estaba alto cuando los dos pescadores emprendieron su viaje, del cual solo uno regresaría con vida. Sí, así es, ellos andaban lo que es pescando, el oleaje estaba bastante alto y ya no pudieron salir y se ahogó lo que fue, la persona de nombre es José Santos Viera, es de la jurisdicción de ahí del mismo lugar de Zamuria, el cantón se llama Los Conventos, de ese sector, en donde todos los familiares andan en la búsqueda y nosotros como Cruz Roja ya estamos haciendo las respectivas coordinaciones para poderles apoyar a los familiares y a los vecinos que están en ese lugar. Los elementos guardavidas de Cruz Roja Seccional Usulután han iniciado la búsqueda del cadáver, trabajo que se torna difícil porque aseguran que desconocen la zona. Un aproximado de unos 8 kilómetros antes de llegar a lo que es El Espino, verdad, ahí más conocido como La Chepona, verdad, detrás de La Chepona está cerca ahí el muelle, en donde nosotros no conocemos ese lugar exactamente, verdad, bien, pero los guardavidas que están andan haciendo su reconocimiento del lugar y por eso vamos a ver si es necesario movilizar lanchas o es necesario más guardavidas que los puedan apoyar a ellos allá en lo que es el lugar, si es un recorrido bastante, de andar en la arena haciendo su recorrido y luego en lancha en el agua para ver si se encuentra lo que es el cadáver. El dispositivo de Cruz Roja está listo desde hace una semana y se hace para atender emergencias como esta. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.